La radio cambió. La radio cambió. Ingresa en dialradio.tv dialradio.tv Y encuentra los contenidos más importantes de Negociando la Siesta. Y en nuestro podcast, Dial Radio TV es multipantalla. Saludamos a todos los seguidores que día a día nos están escuchando y siguiendo, entre ellos nuestro amigo Adrián. Le mandamos un gran abrazo. Y a Adriel también. Adriel, un gran saludo para él. Obviamente, forma parte de la máquina del tiempo. Un gran abrazo para los chicos que están allí en Custom mirando, observando aquí en la radio. Y hablando de mirar y observar, déjame que te cuente que se viene otro programa más de Mirá Este Ensayo, donde ingresamos obviamente a mirar los ensayos de la banda gracias a la gentileza de Custom, que bueno, es un lugar fantástico realmente para ir a ensayar allí con tu grupo de amigos, con tu banda. Está muy bueno. Así que esta tarde vamos a andar mirando, espiando a los equilibristas. Y el próximo martes vas a poder ver este episodio. Pero, bueno, hay que agradecer a Gusto en un gran abrazo para Adriel y, bueno, para Ema, para los grandes chicos ahí que están trabajando y siempre apoyando también a la cultura local. Y hablando de cultura local y hablando de buena música, escuchá esto que te va, bueno, a sonar familiar, porque vuelven a tocar y vuelven a hacer su aparición con el género grunge. ¡Gracias! 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 Bueno, y estamos viendo ya la imagen de un gran artista, San Rafaelino. Bueno, lo conocen muchas personas y vos que estás también allí observándonos por las redes sociales, los vas a poder ver ahora. Y también aquellos que están mirando a Dial Radio TV van a poder ver a Guillermo Miguelo, que lo vemos aquí en nuestros estudios. Sello del buen grunge. Y, bueno, gracias, Guillermo, por venir aquí a la radio. Gracias a ustedes, chicos, por la oportunidad que, bueno, nos dan de venir y charlar acerca de lo que está pasando en la movida. Bueno, no traje guitarra, vamos a hablar y escuchar algunas canciones, imagino. Obvio, obvio, estamos escuchando igual de fondo ahí a tu... Sí, ese es un tema... A tu gran banda, Control de Plagas, ¿así se llama? Control de Plagas. ¡Qué nombre copado! Un nombre... Original. Sí, original, sí, va por todo lo que está haciendo el humano, que creo que es la peor plaga que hay en este planeta. Sí, habría que... Alguien tendría que controlarnos un poco. Tal cual, ¿no? Tal cual, nos deberían controlar, porque somos una plaga que a veces nos portamos... Bastante, bastante jodidos. Bastante jodidos. ¿Vos cómo andás con la música? Bien, bien. Ya encaminando el proyecto de vuelta. Sí, sí. Decías que estuvo parado un tiempo... Estuvo... El proyecto estuvo activo casi dos años, después, bueno, cuestiones de formación, lo paré al proyecto, y bueno, y después problemas familiares, y como que... Se fue haciendo más larga la espera, hasta que, bueno, hace dos meses, reclutamos la gente que hacía falta, y estamos volviendo. Eso está bueno. Con la... Con la plaga. Con la plaga. La pudiste controlar. Bueno, mirá, ahí te trajeron una guitarra. Usted, si cuando... Acá usted pide, y le damos, si quiere tocar algo, ahí tiene una viola. Acá recibimos a los músicos como se deben, con sus instrumentos favoritos. Sí, como tiene que ser. Me decías que ahora están en el ruedo de vuelta, y Control de Plaga se presenta, nada más y nada menos que dentro de muy prontito, por acá cerca. Exactamente. En la radio, inclusive. Este viernes, acá en la biblioteca Mariano Moreno, vamos a estar teloneando junto a The Cucarach, una banda acá que hacen un rock fusión, un jazz rock muy raro. Qué bueno. Sí, muy buena banda, que también ellos incluso vuelven a tocar después de cuatro años. Vamos a estar teloneando a Diego Villordo, un terrible músico de la Ciudad de la Plata, que hace indie rock, indie folk, y bueno, viene ya con una trayectoria muy, muy extensa. Muchos discos, y imagínate que su gira de este año abarcó parte de Europa, República Checa, Dinamarca, España. Qué bueno. Esos países así, y ni bien se bajó del avión, calculo en Ezeiza o en Aeroparque, arrancó con una gira nacional que incluye todas las provincias, todas las capitales, y las ciudades más importantes de las provincias. De cada provincia. Extensísima la gira. Qué bueno que nos haya tocado nosotros, qué bueno que haya elegido San Rafael. Es como el tercer o cuarto año que está viniendo, y la gira es extensísima, o sea, imagínate, le agarra su guitarra, y sale, se sube, y se va. Qué bueno eso, ¿no? Y bueno... Qué bueno que estén ustedes con esto también, ¿no? Porque... Sí, vos sabés que, bueno, con mi hermano, que es el bajista de Control de Plagas, y es el bajista de Cucarach, de la otra banda, mi hermano va a laburar toda la noche. Toda la noche, no va a parar. Toda la noche labura Simón, le manda una grasa grande. Lo vimos una vez en un video, y dijimos, mirá qué buena onda este flaco, o sea, porque... Una cosa es la autogestión, que es lo que hacemos todos, pero este se va más allá. Claro. Porque imagínate que... Te vas al otro lado. Y lo contactamos, y ya tenemos una relación de amistad con él. Claro. Entonces con Diego es siempre una o dos fechas por año fija acá. Mirá qué bueno. Sí o sí. Y qué linda posibilidad para aquellos amantes de este estilo, de grunge. Es decir, bueno, está buenísimo de ir a observar y a verlos a ustedes, y también ver un grosso de estas dimensiones que vienen acá. Sí. Bueno. La movida grunge quizá no está tan... Yo no la veo como muy, muy asentada, pero... Pero hay seguidores, hay muchos, fieles son. Sí, sí, sí. Pero hay una movida grunge a nivel nacional que está muy, muy buena y que... Creo que el año que viene ya van a empezar a caer acá bandas, bandas grosas, Letems, Gusanos de Marte, Pizarrancia de Mendoza que ya ha venido a tocar con los chicos de Tricoma Fajena, Limbo de Córdoba. Son bandas que los escuchás y son terribles, músicos. Y bueno, es como que hay una movida y bueno, desde acá, desde nuestro lugar, que es San Rafael, estamos aportando esa movida, humildemente. Está buenísimo eso. Eso está buenísimo. Básicamente, canciones quizá simples, no tienen muchos artilugios, nada, pero son canciones que salen del corazón, básicamente. Eso está bueno. En el caso de ustedes, control de plagas, ¿cuándo tienen pensado presentar el viernes? El viernes vamos a presentar, creo que por cuestiones de tiempo, vamos a presentar unas siete, ocho canciones. Claro, obvio, hay que darle también lugar a... Siempre un cover de Cart, al final hay un covercito de Nirvana va a haber. Bueno, dicen que vos sos el San Rafaelino. No, 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 no. Habían rumores que decían así. No, 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 Solamente tocar la... rasgar la guitarra y la voz partida. Vos imaginate que yo toco de los 18 años, pero paradójicamente... Eso te iba a preguntar, ¿arrancaste directamente con este estilo? No, no, no. Yo paradójicamente hace cuatro años que llevo pudiendo llevar adelante este proyecto. Parado, no, pero llevándolo adelante. Yo siempre tocaba en bandas de metal extremo. Claro. Toda la vida. O new metal, o dead metal, o thrash metal, o todos los metal. Y bueno, llegó un momento en que dije, me gusta mucho, pero dije, esto es lo que arranqué escuchando, del porcentaje de mis discos, un 80% son discos de grunge, dije, tengo que hacer esto porque es lo que me gusta, sí. Está buenísimo. ¿Hay proyectos de salir fuera de la provincia? Sí, mirá, se nos vienen muchas fechas, por suerte. Porque no, a ver, hay que decir que esta movida es grande también, afuera, ¿no? Afuera de la provincia, afuera del país. Es lo que te comentaba. Es muy grande, nada más que acá nosotros es, quizás. Yo por nombrarte y que ojalá las podamos escuchar, yo siempre los posteo porque se arma a través de las redes sociales una onda muy linda, te puedo destacar a Litemps de Buenos Aires, que es un hospida de Córdoba que se fueron a Buenos Aires a seguir su carrera. Y bueno, antes lo neaba de Erasmus, ahora el 14 tocan en el Roxy, con otra banda que se llama Gusanos de Marte, y bueno, y es como que están los chicos de Pizarrancia, Dogma en Mendoza, por nombrarte alguno, Limbo en Córdoba, y si bien todos dentro del género van con algunas mutaciones, pero van dentro del género grunge, y son terribles bandas, o sea, son increíbles. Claro. Increíbles. Y está bueno porque hay una buena amistad con ustedes. Se está generando, hay una página que se llama en Facebook Banda Grunge de Argentina, y ahí se ha generado una muy buena onda, y vivimos comentando y posteando, y compartiendo publicaciones, que se, como que se haga la bola cada vez más grande, como los critters cuando se juntaban y esto tiene que ser bueno con el grunge, y con toda la música. Seguro, la música en general. Hace bien, nos cura el alma, las penas, como dijiste vos cuando arrancamos la nota, venías con problemas familiares, y eso te limpia todo, hermano, o sea, empezás con lo tuyo, a veces cuando esos problemas, por más fuerte que sean, ¿no?, te alivian, porque haces lo que te gusta, porque llenás y de energía, me imagino, a la gente también que está esperando ese momento. Y mira, básicamente... Como lo ves vos del lado del artista, yo te lo digo del lado del espectador. No, del mismo lado, o sea, yo creo que básicamente la música es la desconexión y a la vez es como desconectarte de las cosas que nos pasan a diario, pero conectarte con esa parte que todos tenemos, que yo creo que todos los seres humanos tenemos una parte creadora, sea el que toca, el que pinta, el que hace esculturas, cualquier cosa, cualquier cosa. Y creo que cada persona en ese punto, con el arte, nos vamos disociando un poco de a veces esas realidades que nos incomodan o que nos tienen mucho tiempo pensando. es muy genial, o sea, la música es como siempre digo, ese alimento del alma que gracias a Dios uno tiene la posibilidad de hacer bien o mal, pero hacerlo y sacar afuera todo. Me encantó, me encantó la reflexión esta y hay que repetirle a la gente que para ir a a verte a vos y a estos grosos que vienen a hacer un buen, bueno, espectáculo de grunge que será en la biblioteca este viernes. Este viernes a las 21 horas en la biblioteca Mariano Moreno. Perfecto. Tocan de Cucarach, Diego Villordo y Control de Plagas. Las anticipadas están a 80 pesos. ¿Dónde las conseguimos? Las pueden conseguir a cualquiera de los integrantes de la banda. Está el evento creado en Facebook, así que es cuestión de darle un asistiré, un me interesa y comunicarse con nosotros y las llevamos a domicilio como les parezca. Bueno. Y bueno, y en la biblioteca tienen un valor de 100 pesos en puerta. Está bueno. Está bueno sacarla antes y bueno, ir a disfrutar de un buen momento. Bueno, sí, sí, por supuesto. Agarra, agarra. Esto es Día al Radio TV, se escucha y se ve y vamos a ver a este artista. Esto no es la voz como los chicos geniales que estuvieron hace un rato. Son diferentes estilos. Sí, esto es más más roto, digamos. Y este tema se llama ¿Quién sos? es paradójicamente la primera canción de este proyecto. Cuando agarré, dije, bueno, tener todas guitarras, viste, re heavy metal y agarré un día y dije yo, bueno, cambiamos las guitarras por todas violas Fender. Dije, bueno, están las guitarras, ahora hay que arrancar con algo. Perfecto. Adelante, amigo. Bueno, vamos con esta canción que, bueno, habla un poco de todo esto que está pasando ahora, que están todos contra todos, viste, que es toda una pelea, que uno por ahí la ve un poco de afuera o de adentro y se llama ¿Quién sos? Dale. Y dice... ¡Gracias! Tus células están cambiando, tu ADN está mutando, sos comunista o fascista, sos feminista o sos machista, y no sabes ni lo que sabes, buscando lo que ya no tienes, tratando de ser inocente, quedando como un codo inconsciente. ¿Vos? 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 ¿Quién sos? ¿Vos? 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 ¿Quién sos? Tus células están cambiando, tu ADN está mutando, sos comunista o fascista, sos feminista o sos machista, y ya no sabes ni lo que sabes, buscando en lo que ya no crees, tratando de ser inocente, quedando como un loco inconsciente. ¿Vos? 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 ¿Quién sos? ¿Vos? 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 ¿Quién sos? Vos, 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 ¿quién sos? Vos, 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 ¿quién sos? Queridos amigos, acabamos de escuchar a Guillermo Miguelo, ahí agarró la viola, bueno, de Germán Ponce y se hizo una canción. Esos son músicos, ¿eh? No sé cómo habrá sonado, pero bueno. Muy lindo, muy lindo. Muy buena canción, muy linda letra. Y bueno, está buenísimo escucharte y el viernes ir a ver a Control de Plagas y a todos estos grosos que vienen a hacer algo de buen grunge. Gracias por venir. No, no, muchas gracias a ustedes, totalmente agradecido. Y bueno, por el espacio, o sea, esto de la movida a Ander, de la autogestión, es terriblemente lindo, pero la verdad que no es por estar acá, siempre lo digo, si no están estos apoyos, es como que se hace más difícil. Y está bueno esta difusión para los que no somos bandas grandes, ni mucho menos, imagínate, nosotros no tenemos ni un EP grabado, porque cuando todo eso iba a suceder, la banda decidió discontinuarla. Y bueno, venir y mostrar un poco y ojalá que la gente se cope el viernes y vaya y que haga así con todos los recitales, es cuestión de apoyarnos. Es cuestión de, exactamente lo has dicho, de difundirlo porque, mirá, mucha gente, hay, yo sé que hay muchísimos seguidores del grunge y se están enterando ahora a lo mejor, porque a lo mejor faltó difusión. Exactamente. Pasó desde los medios de comunicación darle el lugar a ustedes, decir, mirá, tenemos este evento. Sí, también nosotros, imagínate que la banda volvió hace dos meses y es todo nuevo. Claro. Bueno, pero así también nos están surgiendo, para terminar, muchas fechas, gracias a Dios, creo que es por el Boca en Boca, por la buena onda que parece que transmitimos. Y bueno, estamos ahora el viernes en la biblioteca, después tocamos el 16 de septiembre, tocamos en la Plaza de la Memoria. Mirá que bueno. Para el 21 de septiembre estamos definiendo algo y después el 12 de octubre tocamos en Soma, con todos los amigos de Soma, Marina, Marcos, Laura, Claudia, Pato, La Negra, todos que los amamos, son geniales y nos han dado una posibilidad hermosa. Y después, hasta ahora, lo que estaría ya cerrado es en Mendoza, un festival tributo a Carcobain, No me digas. En el cual participan entre 4 o 5 bandas, nos avisaron. Qué bueno. Así que bueno, felices con esto. Qué orgullo. Sí, es lindo, es lindo poder llevar, aunque sea de acá, a San Rafael, nuestro granito de arena. ¿Qué le parece? A otros lugares, está muy bueno. Es tremendo. Felicitaciones, ¿eh? Y te vamos a otorgar, ya que justo nombraste a Soma, este increíble vino que tenemos acá. Es muy rico vino, le decimos a la gente. Es un Malbec para que, bueno, en los ensayos ahí, con los amigos de Control de Plagas, disfrútenlo y, bueno, brinden por muchos proyectos y buenos momentos, querido Guillermo. Muchas gracias, querido. Lo vamos a estar degustando mañana en el último ensayo previo al recital, calculo. Me encanta. Dale. Y bueno, muchas gracias por todo, eternamente agradecido. Por favor. Para lo que necesiten, acá estamos. Muy bien. Ahí lo vieron y lo escucharon nada más y nada menos que a Guillermo Miguero con un sello importante de la música grunge que pasó aquí en Día del Radio TV, en Negociando la Siesta. Gracias.